Ahora seguimos con el espectacular rescate de cuatro marineros que pasaron más de 36 horas entre la vida y la muerte, atrapados adentro de un barco que se hundía y que estaba en llamas. Para sacarlos, miembros de la Guardia Costera hicieron una perforación en el casco del buque, semi-hundido en aguas de Georgia, y se usó un helicóptero para llevarlos a tierra firme. El operativo fue un éxito y el presidente Donald Trump felicitó a toda la gente que estuvo presente para llevar a cabo este rescate. Estamos hablando que las temperaturas adentro de ese buque eran bastante altas, aproximadamente 120 grados. Una vez que toman contacto con ellos, les pasan comida, les pasan agua, y finalmente consiguen sacarlos de este lugar. Increíble. El rescate ha sido, las imágenes son espectaculares, y también, por supuesto, la empresa surcoreana, que era los jefes de las 24 personas que estaban en ese buque, también han agradecido las labores de rescate. Gracias por ver el video.